Si yo ahora mismo os pidiese que escuchaseis a vuestro alrededor y me contaseis todos los sonidos que escucháis, ¿qué me contestaría? ¿A qué sonaría vuestra vida? ¿Qué sonidos escucháis habitualmente? ¿Qué sonidos no escucháis jamás? Todo eso está relacionado con el concepto de paisaje sonoro. El paisaje sonoro también se conoce como soundscape y es la unión de dos palabras inglesas, sound, sonido, y landscape, paisaje, y es un término creado en los años 70 por un compositor y pedagogo canadiense llamado Murray Saffer. Este señor quería saber a qué sonaban las ciudades y qué diferencias de sonido habría, por ejemplo, entre Toronto y Gijón. ¿Qué sonidos tienen en común Toronto y Gijón? ¿Y qué sonidos tendrían diferentes? ¿Escucharíamos lo mismo si estuviésemos en Navia que si estuviésemos en Oviedo? ¿Por qué sí o por qué no? Hay mucha gente que se dedica a trabajar con el sonido. Por ejemplo, cuando escuchamos una película no solo escuchamos a las personas hablar. Detrás de ellos hay cientos de sonidos que han sido creados por alguien y que nos hacen vivir esa imagen. Es decir, nos hacen sentir que lo que está pasando es cierto y que las imágenes están acompañadas de todo un entorno. Otras personas que se encargan mucho de trabajar los sonidos son las personas que diseñan videojuegos. Nosotros cuando jugamos no solo vemos las imágenes, también escuchamos todo lo que se está haciendo mientras jugamos. Así que vamos a ver un par de ejemplos. Aquí estaremos escuchando pájaros, una campana que te guilea en el fondo cuando la golpea el aire, unas ollas que burbujean. Nos hacen sentir que estamos dentro de esa casa, que estamos en una mañana o en una tarde, que estamos no en una ciudad sino en un bosque o en un lugar más apartado, porque no escuchamos a gente pasar, no escuchamos coches, no escuchamos ningún sonido que no sea natural. Pero vamos a ir más allá, un sonido que muchos de vosotros conoceréis. Música Cuando jugamos, por ejemplo, al Animal Crossing, no solo estamos jugando a pasear por el pueblo, también escuchamos a qué suenan las estaciones o a qué suena un día lluvioso. Aquí no solo escuchamos la música que está sobre el juego y que nos acompaña, escuchamos las nubes, las tormentas, las gotas de lluvia que golpean contra el suelo, el sonido del agua que cae. Saffer quiso investigar y ponerse en contacto con gente de todo el mundo para grabar distintas situaciones y saber a qué sonaban, a qué sonaba una aldea aborigen en Australia y a qué sonaba un campeonato de flauta en Berlín. Y se creó distintas páginas web donde recoger todos esos sonidos. Este es un ejemplo. Aquí vemos distintas grabaciones a lo largo de los años que han intentado recoger a qué sonaban diferentes cosas. Y en este caso lo que vamos a escuchar es a qué suena cuando hacemos skateboard. Tenemos como protagonista a Tony Hawk, que es un, iba a decir un patinador, pero no sé cómo se dice en español. Patinador, vamos a decir patinador. Profesional muy conocido, que acompañado por músicas ha recogido, con ayuda de otros profesionales, los sonidos que suelen escuchar estas personas cuando están haciendo su deporte. ¿Están listos? Patinador, vamos a decir patinador. Cuando hacemos un deporte hay muchos sonidos que nos acompañan y de los que muchas veces no somos conscientes. Desde la tabla cuando roza un material, por ejemplo, la madera contra madera, la madera contra el suelo, la madera contra el metal hace sonidos diferentes, las ruedas cuando giran, la falta de aire, los insultos que en deporte muchas veces estamos acompañados por palabras malsonantes, insultos, malos comentarios, que ya parece como que no somos conscientes de ellos, ya son parte del fondo, pero no están ahí. Y tenemos que ser conscientes para intentar pararlos. También escuchamos los golpes, las caídas, el hacernos daño, todo eso suena. Entonces os iba a proponer varias actividades. La primera, vais a ir a la ventana, acompañados siempre, y vais a estar en completo silencio un minuto apuntando todos los sonidos que podáis escuchar, uno por uno. Desde el sonido más grande, pues si hay un sonido más grande, personas gritándose, al sonido más pequeñito. Una moneda cayendo en el suelo al final de la calle. Todos los sonidos que podáis escuchar. Una vez los tengáis todos, en otra columna vais a escribir todos los sonidos que normalmente escucharíais, pero estos días no estáis escuchando. ¿Qué diferencias hay en el sonido de vuestra calle hoy? Al que podría haber habido hace un mes. La segunda actividad, quiero que volváis a clase. Cerrad los ojos muy fuerte y en una nueva lista, debajo de la anterior, poned a qué suena vuestra clase. ¿Qué sonidos escucháis actualmente? Pensad en mi clase. Aparte de mi voz, ¿qué más cosas escucháis? ¿Escuchéis a alguien tocarse el pelo, a alguien jugar con el lápiz, a alguien pasar una hoja? Todos los sonidos que se os ocurra del momento en el que estéis pensando me los escribís. Y por detrás de esa hoja donde habéis hecho esos dos ejercicios, quiero que me dibujéis un paisaje. Yo estoy pensando, porque además estoy pensando en una persona en concreta, en un barco. Estoy pensando en un barco en alta mar. Un barco enorme con un montón de gente dentro. Y me estoy imaginando a qué sonaría esa escena. Podéis escribir todos los sonidos que se os estén ocurriendo, que están pasando. No tiene por qué ser el barco. En la imagen que os estéis imaginando. Quiero que me hagáis un dibujo con esa escena para que nos lo podamos imaginar. Y todos los sonidos que escucharíais en ese momento. Y si os atrevéis, podéis incluso intentar replicar con el ordenador, coger todos los sonidos, buscar todos los sonidos que escucharíais en ese momento e intentar crear vuestro propio paisaje sonoro. Hasta ahí llega la sesión de hoy y hasta mañana.